Y me ha pasado que me han bajado del carro, no me han querido respetar mi pasaje, o incluso cuando yo le pago, que no es con sencillo, y yo le exijo mi derecho, se molestan no, que no, que no funciona así, y luego me tiran la plata en la mano, como me pasó hace unos días también. O sea, si le pagas, digamos, con 10 soles, ¿te quieren cobrar el pasaje completo? Claro, me quieren cobrar el pasaje completo o solo me descuentan 50 céntimos. En principio contigo, un poco, yo sé que puede resultar incómodo preguntarte qué pasó aquella tarde en la que estos dos sujetos te agredieron, pero si quisieras contarnos, por favor, con algunos detalles, ¿qué pasó? No, claro, yo regresaba de la universidad a mi casa, yo para ello tengo que tomar dos carros, uno que me lleva desde la universidad hasta el óvalo y desde el óvalo a mi casa. Bueno, sucede que yo tomo el carro en el óvalo Santanita que va en dirección a mi casa, en la empresa Exmarsa, el chofer y cobrador, aparentemente ebrios, empiezan su ruta, ¿no? En lo que empiezan su ruta me empiezan a pedir pasaje adelante. Yo me paro y le pago lo respectivo mostrándole mi carnet universitario y me dicen que no, que es un sol 50. Entonces yo le reitero, tengo el carnet universitario, es mi derecho, me dicen que no, que el carnet universitario solo descuenta 50 céntimos. Entonces en lo que yo le seguía diciendo eso, él se para junto con el chofer, el cobrador se para junto con el chofer y ahí empieza lo que pasó en el video. Pero un poquito antes de eso, el cobrador me había tirado los lentes que ahorita tengo puestos, me los había tirado al piso. Y eso más que todo fue lo que sucedió. Y después viene el chofer y también te agrede, ¿no? El chofer es el que cuando me está golpeando el cobrador, el chofer es el que me está empujando para que me baje del carro. ¿Qué sentiste? Obviamente indignación porque dos tipos que estaban fuera de sí, que no cumplían con su deber de recibirte un medio pasaje que como universitario le corresponde. Claro, ¿cómo me voy a sentir si me están agrediendo? Pues no, me siento que no están respetando mi derecho, algo que viene sucediendo hace tiempo, pues no. Tú has logrado identificar tanto al cobrador como al chofer, ¿verdad? Claro, ambos los he logrado identificar. El cobrador es Jesús Fidel Castro y el chofer es Cristian Quispe de la Cruz. De la Cruz, sí. Cobrador y chofer respectivamente de ese bus de la empresa Atmarza, ¿verdad? Exacto. Es Marzo. La empresa a mí me dijo que el chofer sí era de la empresa, pero que el cobrador no era de la empresa, sino que era amigo del chofer, que el chofer lo trajo porque el carro estaba suspendido. Lo habían llevado a Lóbalo Santanita, a Santanita que le hagan reparaciones, exactamente no me acuerdo, y que el carro estaba suspendido, o sea, que no tenía por qué haber estado agarrando pasajeros. Y aún así estuvieron de ruta. Entonces, eso. Luego tú fuiste a la comisaría a presentar la denuncia. Claro, yo fui a la comisaría de Salamanca a presentar la denuncia. Y pasaste por médico legista. Pasé por médico legista. ¿Hubo alguna lesión que estos individuos te dejaron en el cuerpo? Claro, acá me dejaron marcas de uña, creo, no me acuerdo, estaba rojo, estaba con costra. Acá también los lentes, cuando me los quitó, también quedó algo acá. Esto estaba hinchado y en el cuello tenía algo, si no me equivoco. Y eso. ¿Y cómo está? ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo sigue? ¿Te han llamado para volver a declarar? ¿A ellos los han notificado? ¿Qué sabes? No, lo único que sé es que yo fui a dar mi manifestación y lo mandaron a un juzgado. Lo mandaron a un juzgado y ahorita no... Estoy esperando, pues. Bueno, esperemos que la justicia proceda, ¿no? Finalmente para que puedan procesar estos dos sujetos. Bueno, también está en Estudios Miguel Espinoza... Bueno, Miguel Espinoza Yalte es el estudiante y Augusto López Paredes, que es el director general del campus de ATE de la Universidad César Vallejo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo se enteran ustedes que un estudiante de la Universidad César Vallejo, de las aulas de ustedes, había sido agredido físicamente, cobardemente, por un cobrador y un chofer? Claro, Miguel lo comunica a sus docentes, porque los docentes son quienes le brindan asesoría frente a este tema. Él estudia Derecho, está en el tercer ciclo de Derecho, y luego de esa comunicación se contactan con el área de bienestar universitario, el consultorio psicológico le brinda apoyo, conversa con él, porque hay que tener en cuenta que esa agredición le dieron descanso médico cuatro días. ¿Confirmas ese dato, Miguel? Sí, claro. Cuatro días, y luego fuimos con el consultorio psicológico, y ahí afinaron el tema de la denuncia. A raíz de esto, también conversamos con Manuel Castilla-Venegas, que es el superintendente de SUNEDU, y él también elevó su voz de prestesta, levantando, o solidarizándose con el tema de Miguel, y también coordinando con la parte legal para sancionar a esta empresa. Sancionar a SUNEDU, ha tomado carros en el asunto, y es un tema legal, y ellos también se han sumado a esta campaña, el medio pasaje se respeta. Ahora, es una campaña que ustedes han lanzado, ¿no?, en la universidad. Sí, es una campaña que se ha lanzado de manera interna en toda la comunidad de estudiantes, en nuestros 12 campus. Acá en Lima es donde más se experimenta ese maltrato de no respetar este derecho que tienen los estudiantes, que es el medio pasaje, que es el 50% del pasaje normal. Es una campaña donde están integrados los estudiantes, los padres de familia, y también profesores, administrativos, todos están involucrados en esta campaña, de manera interna. La idea sería que las demás universidades privadas y nacionales o públicas se sumen a esta campaña, ¿no?, para tratar de que finalmente las empresas de transporte cumplan con un deber, que es finalmente recibir un medio pasaje. Claro, un derecho, y de ello es una obligación, que está en la ley 26.271. De hecho, hay que tener en cuenta que en el Perú, un promedio sobre 40%, entre 40 y 45% de los estudiantes estudian y trabajan. Entonces, ellos tienen un beneficio económico con esto del medio pasaje. Y si no se está cumpliendo, estamos afectando su economía y el tema de acceder a una educación universitaria, que es una política de Estado. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con esta campaña. Invitamos a las empresas, a otras universidades y a los ciudadanos, como es un ejemplo de esta señora que graba el video. Esta señora graba el video y luego se lo proporciona a Miguel. Necesitamos ciudadanos que contribuyan de esta forma para defender los derechos. Porque el hecho de ser ciudadano no significa cumplir las obligaciones, sino también saber cuáles son sus derechos. Todos hemos sido universitarios, estudiantes, y sí, pues, siempre hemos estado batallando con los choferes, con los cobradores, ¿no? Saben que un paradero es un paradero donde hay estudiantes universitarios o de institutos, a veces no paran. Se pasan de frente, ¿no? Oye, ¿qué haces? Entonces, o vas dos paraderos antes o dos paraderos después. ¿Eso te ha pasado, Miguel? La verdad no es de que se pasen, no me ha pasado, pero sí me ha pasado que me han bajado del carro, no me han querido respetar mi pasaje, o incluso cuando yo le pago, que no es con sencillo, y yo le exijo mi derecho, se molestan, no, que no, que no funciona así, y luego me tiran la plata en la mano, como me pasó hace unos días también. O sea, si le pagas, digamos, con 10 soles, ¿te quieren cobrar pasaje completo? Claro, me quieren cobrar pasaje completo o solo me descuentan 50 céntimos. Y cuando yo le exijo, dicen que no, que así no funciona, y luego de tanto exigir agarran y me dan el pasaje así de mala gana, un poco más y lo tiran al piso. ¿Cuántos carros tomas tú todos los días para ir a la universidad? Yo tomo dos carros. ¿Y en promedio gastas cuánto? Con el carnet gasto dos soles ida, dos soles de regreso, pero, claro, sin el carnet ya son cuatro soles ida, cuatro soles vuelta, claro. Y otros estudiantes toman no solo dos, toman tres o cuatro, algunos toman una mototaxi para llegar hasta un paradero. Claro. ¿De qué manera concientizar, profesor, a las autoridades o a las empresas de transporte para que esto no siga ocurriendo? Tengo entendido que la mayoría de los transportistas siempre cada vez que van a revalidar su licencia de conducir llevan cursos de capacitación, lo que no ocurre con los conductores particulares, pero con los conductores que tienen la licencia, entre comillas, profesional, porque deberían ser profesionales, ¿no? Les dan capacitación, capacitación es para humanizarlos, para respetar las reglas de tránsito, para evitar cada vez cometer menos infracciones, pero siempre ocurren estos casos, o sea, siempre le sacan la vuelta a la ley, siempre se ríen de la ley y simplemente lo arreglan a golpes. Así es, pero este es un tema básicamente de ley, hay que cumplir esta ley, y en esta ley se estipula que hay que respetar ese pasaje. Es un tema, como usted lo ha mencionado, de concientizar a la población, pero ahí también el ciudadano tiene que hacer valer los derechos. Entonces invitamos también a todos los universitarios que pasen por estos problemas, que hagan su denuncia. Tenemos los mecanismos necesarios a través de la ATU y también a través de Indecopy, ¿no? Y en el caso de Indecopy las multas son astronómicas, hasta 450 unidades impositivas tributarias, eso equivale a más de 2 millones de soles. Para las empresas. Claro, para las empresas. Entonces ahí es un tema de las autoridades competentes que también cumplan su rol, y se sumen a esta campaña. Esa ley, la ley es la 26.271, ¿verdad? La ley del medio de pasaje universitario. Están parados 26.271. Bueno, de hecho que los estudiantes deberíamos también, los que estudian, deberían saber un poquito el alcance para recordárselos a los choveres y a los cobradores, ¿no? Oye, por si acaso el medio de pasaje está parado en tal ley, ¿no? Si quieres te doy la copia fotostática del artículo para que tengas en cuenta. Por más que uno les muestre, no entienden si se niegan, claro. Dicen que no funciona así, que ellos necesitan mantener a su familia y no la respetan. ¿Qué alcances más podría tener esta campaña? ¿De qué manera podríamos nosotros colaborar como programa, como medio de comunicación, profesor, para que esto se extienda y otras universidades también se sumen a esta campaña? Yo creo que con la invitación que nos han hecho, escuchando el testimonio de Miguel, creo que es un gran avance, es un primer inicio. Se me ocurre igual que manejamos comunicación interna dentro de cada uno de los buses, se debería estipular que esta unidad cumple lo establecido en la ley del medio de pasaje, para que todo el público conozca. Y ahí sí depende mucho de las autoridades competentes que también se sumen a esta campaña y podamos cumplir esta obligación y derecho de los universitarios. O las mismas empresas, ¿no? Las mismas empresas deberían, como usted dice, tener en el interior del bus, ¿no? En esta unidad se respete el medio de pasaje. Ley 26.271. Así es, efectivamente. Si no, llámenos a tal número. Así es. Yo creo que esa es una buena estrategia. Y, bueno, también ahí pedimos ayuda o que se sume a esta campaña. El medio de pasaje se respeta a las universidades privadas y públicas, porque también de las públicas son afectadas y también de las privadas. Exacto. Las empresas y los ciudadanos que también graben estos hechos cuando los observen en el transporte público y puedan también hacer su denuncia ante la ATU, que tiene Servicio Ciudadano, es un link para subir información fílmica o grabación y también a Indecopy, ¿no? Pero buena iniciativa. A ver, señores de la ATU, atención, ustedes podrían fácilmente colocar un sticker, obligar a todos los buses, combis, coosters, microbuses de transporte urbano, un sticker con una frase corta. En esta unidad se respeta el medio de pasaje. Ley 26.271. Y, en todo caso, el teléfono, el teléfono de la empresa para que los universitarios se quejen y pongan el número de la placa de ese vehículo y le tomen una foto al cobrador y al chofer que no están cumpliendo con este derecho de muchos estudiantes universitarios. Vamos a, Álvaro, si me permites, poner el video. Tenemos un video justamente que ha sido grabado, producido por la Universidad César Vallejo, con muchos testimonios de jóvenes estudiantes que están empezando esta campaña. El medio de pasaje se respeta. Cuando lo tengamos listo, tú me avisas y lo ponemos al aire. Lo tenemos al aire, ¿me avisas? La reciente agresión que sufrió nuestro estudiante, Miguel Espinosa y Alta, al exigir que se cumpla con el beneficio del medio pasaje universitario, evidencia que existen empresas de transporte público que no respetan las normas que ordena el pasaje diferenciado. Es muy importante que todos los jóvenes del Perú conozcan sus derechos y alcen su voz de protesta frente a estos actos de injusticia. Queridos jóvenes, me dirijo a ustedes para decirles que no permitan que sus derechos sean vulnerados. Sus docentes y autoridades académicas están presentes para apoyarlos y para defender lo que por ley les corresponde. Vamos a unir nuestros esfuerzos para apoyar en la campaña El medio pasaje se respeta. Nada, simplemente destacar esta iniciativa de la Universidad César Vallejo el medio pasaje se respeta una muy buena campaña y una iniciativa también que nace de acá en este programa en la hora del volante para que la ATU imponga a todas las unidades de transporte un sticker en el interior en esta unidad se respeta el medio pasaje ley 26271 ¿Qué más? Bueno, felicitar a Miguel por su valentía porque finalmente si no hay estudiantes jóvenes como él que intentan o procuran hacer valer un derecho estamos perdidos hay que hacer sentir nuestra voz y hacer valer nuestros derechos de esa manera y también agradecer a esa pasajera que le proporcionó el video a esa buena ciudadana así es, nosotros en la universidad estamos comprometidos con defender los derechos de nuestros estudiantes más allá de las aulas, ese es el compromiso que tenemos en la universidad de César Vallejo ¿Qué saben del cobrador y del chofer? ¿Ya han sido identificados? ¿La ATU los ha inhabilitado a ambos? La última información que tenemos es que está en proceso todavía no tenemos nada concluyente ¿Puedes poder averiguar algo, Miguel? No, a mí la empresa se comunicó conmigo solo para querer darme un vale de seis meses ¿Vale de? ¿De seis meses para ir en su empresa ¿Y no pagues? Gratis y no pagar ¿A una suerte de indemnización? Ajá Yo no acepté y eso fue lo que quiso darme ¿Quién te llamó? ¿Te llamó por teléfono? ¿Fuiste a la empresa? No, no, me llamó por teléfono fue el gerente de operaciones si no me equivoco ¿Te acuerdas del nombre? No, no me acuerdo su nombre pero el gerente me llamó ¿Quién te dijo literalmente? ¿Por teléfono? Me pidió disculpas por lo que había sucedido y que quería darme un vale por seis meses por todo lo que había sucedido ¿Te pidió que retires la denuncia o algo? No, no me pidió eso porque todavía no había yo denunciado porque no había denunciado todavía ¿Y cómo logró identificarte? ¿Cómo te logró ubicar? ¿A través de la denuncia? No, no, sí, sí entonces sí a través de la denuncia logró comunicarme, claro Ahora, pero tengo entendido que el ATO hasta ahora no ha inhabilitado al cobrador a este mal conductor de esta unidad de la empresa Esmarza Bueno, la información que tenemos es que todavía está en proceso no tenemos como le repito nada concluyente estamos a la espera de que se pronuncie de manera contundente y sancione a este señor o a los señores involucrados y si la empresa tiene responsabilidad igual también a la empresa ¿Tú sigues abordando los mismos buses de esa empresa? Claro, porque son los que más pasan por mi casa para yo poder llegar a la universidad porque son muy los otros que pasan tardan bastante y en lo que tarda ya se genera mucho tráfico por donde yo llego entonces voy llegaría muy tarde a ver la universidad entonces es por eso que no me queda de otra a subir en una empresa en esa empresa ¿Algún llamado a las empresas a la ATU para Sí, invitar a todos a todos los ciudadanos a la sociedad civil para cumplir el rol de buen ciudadano a esta campaña el medio pasaje se respeta los invitamos a sumarse a esta campaña Muy bien gracias, gracias por ser presentes en la hora del volante Gracias a usted Gracias Pablo Buenas noches Bien señores vamos a abrir líneas telefónicas para que usted pueda hacer alguna denuncia alguna queja algo que ocurre en algún con alguna empresa alguna multa mal puesta o algo a favor o en contra estamos para escuchar sus llamadas telefónicas al 251-9422 al 467-4499 o al whatsapp al 940-800-800 son los teléfonos de exitosa esta es la hora del volante nos quedamos hasta las 8 de la noche hora que llega Jorge Valdés con exitosa te escucha mi nombre es Tito Alvites esto es la hora del volante vamos a recibir las llamadas telefónicas al 251-9422-467-4499 buenas noches nombre y de dónde llama buenas noches ¿cómo está? Felipe Riva de Negra de acá de San Juan de Lurigancho hola Felipe cuéntame ¿qué tal? mire para hacerles mi comunidad yo tengo acá en mi casa por ejemplo tengo un paciente con concológico y tengo mi especial lo que pasa es que yo cuando voy con mi movilidad particular los señores de de la ATU no dejan circular a un carro por la vía por la vía de los de los de los corredores ajá ya o sea te refieres a la avenida vice la avenida vice claro es exclusiva las vías centrales para los corredores exitosa sí así es la vez pasada me pasó un percance mi suegro estaba me estaba ayudando de emergencia a Lima porque es oncológico y a veces cae mal y los señores no me permitieron el pase me votaron por la vía auxiliar donde la vía auxiliar está llena de ambulantes está llena de colectivos está llena de carretas los colectivos en el semáforo se plantan y se plantan y no dejan avanzar y la cola se forma pues de más de una cuadra y nadie es capaz de decirme señor o no yo le rogué le dije no señor y me votó y me votó y me votó y a la fuerza me votó ¿Altura de dónde fue? ¿De dónde fue que te intervinieron Felipe? Felipe Riva NL de San Juan de Lurigancho así es a la altura de la estación Santa Rosa y ahí en la estación Santa Rosa en la avenida Santa Rosa con vice ahí se chantan los los taxis se paran se paran las carretas los mototaxis y no dejan un atolladero una congestión pero es el infierno un señor hora punta siete de la mañana ocho de la mañana eso y no dejan pasar los carros señor yo que voy a veces con mi niño especial bueno eso se entiende porque mi niño especial bueno yo puedo tomar otra pero en ese momento yo estaba llegando a mi suelo que es oncológico era una emergencia tu familiar tu familiar evidentemente físicamente se nota que está está mal porque se está recibiendo un tratamiento oncológico debe estar decaído debe estar con bajo de peso y es evidente que está en mal estado de salud ahí debería fácilmente utilizar el buen criterio usar la razón este fiscalizador de la ATU para dejarte circular por esa vía que es exclusiva de los corredores exacto yo le dije oiga tú no tienes criterio tú a ti no te han enseñado por ejemplo a manejar tus criterios en este caso y se molestó más seguro es un anciano es un anciano tiene ya 80 años y es oncológico no puede valerse por sí solo no me dieron las facilidades y mi suero ahí estaba mal y mal y mal ya casi desmayaba prácticamente yo tenía que llevarlo de emergencia a Lima hasta Lima y para más facilidad pues por ahí porque esa vía está libre y lo robé oiga tú no tienes conciencia no tienes padre imagínate que sea tu padre tengo que salvarle la vida a este señor y yo me lo estaba llevando hasta Lima no me permitieron el señor en mi incomodidad y bueno y de todas maneras así no haya pasado comisario de todas maneras por lo menos deberían de poner un fiscalizado o uno trabajador de la ATU para que aceler el tránsito porque ahí el semáforo cambia verde cambia rojo cambia verde cambia rojo y ni un carro señor se mueve ese es todos los días en el tránsito son dos caras de la moneda mientras el centro está libre y hay una pista bonita bien señalizada con los semáforos que funcionan a la perfección con fiscalizadores y hasta con policías de tránsito también pero las vías auxiliares es el pandemonio yo he circulado por esa vía he circulado hace cuánto dos veces y medio o tres cuando ocurrió lo del pasamallito he salido desde Chorrillos y efectivamente hemos tenido que ir por la vía auxiliar y la vía auxiliar está lleno de baches completamente lleno de tierra ambulantes taxis mototaxis o sea porque si solamente dedican para que la vía sea rápida y bonita la vía de los corredores pero las otras vías no digamos la vía por donde va el pueblo es horrible exactamente así